Música 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 Venga, vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Baila! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Baila! ¡Gracias! 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 Hola, muy buenas Poco a poco Oscar, poco a poco Oscar Izquierda, adelante, derecha, atrás Sin avanzar, poco a poco Venga Juanpa Venga Marietta, drogue Venga Marietta, adelante, adelante, adelante Venga Marietta Venga Marietta Venga Marietta Vamos a ganarnos un poco, un poquito para adelante Venga Marietta 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 ¡Vamos! 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 If you don't have any art, you're pretty much lost. ¡Vamos! ¡Vamos!